¿Pueden ver? Ahí está el mural maya Vean, aquí brota agua Aquí pueden haber muchas cosas y también no lo sabemos Wow Esto Tal vez ustedes no lo puedan ver bien Pero es muy Es muy hermoso Hemos llegado ya al lugar Como les comentaba, acá están los escritos Toda esta zona de acá Es donde están los escritos Incluso Se logra apreciar así Hay un problema Lastimosamente la gente de acá, al local Ha venido y ha puesto algunas letras y todo eso De parte de ellos Que de alguna manera ha afectado lo que es Lo que ya estaba escrito por nuestros antepasados Entonces Lo que podemos aconsejar es que no se haga Porque es un recurso Nacional O un patrimonio nacional El cual no debe de perjudicarse de esa manera Debe de haber un respeto hacia ellos Y pues se ha profanado de alguna manera Con eso que se ha hecho ahí Con esas letras que la gente ha puesto Entonces Aquí está todo Ahí el millaje puede apreciar Como persona Y como les comentaba Vení conmigo Como les comentaba Les decía que aquí Aquí brota una fuente de agua 100% cristalina Y que puede consumirse Esta apta para el consumo humano Porque yo la otra vez tomé y no me muerto todavía Así que Acá está Hasta lo tienen encerrado Con una pequeña presa Acá está Antes Ahora está un poco diferente Antes de acá brotaba Brotaba de acá De estos orificios Que logran apreciar acá Ahora brota de aquí abajo Quizás los pobladores de acá Para regar sus cultivos y todo eso Lo han hecho acá Para que logre brotar más Pero antes sí de acá brotaba la fuente Y caía el chorrito acá Entonces de esa manera Entonces es muy difícil Leer este tipo de letrero Como les decía Nadie de nosotros es un arqueólogo O algo similar Pero si se logra apreciar Lo que son los dibujos Tal vez si son unas tomas de cerca Puede distinguirse algo Así que nos vamos a acomodar para acá Para aprovechar Vamos No 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 hicieron entonces les decía un principio es una falta de respeto que se hace hasta esta arte que está aquí plasmada entonces esto sí es parte de calendario esto sí es parte de ello es como esto es como un caracol activa el espiral y ahí de acá depende de acá de acá depende del mismo dibujo es que si fuese un dragón se nota la cara logra aquí seguir aquí y aquí se enrolla acá han dejado un guacalito verdad este guacalito lo utilizan para llenar sus cántaros o gomas porque acá tienen cultivos entonces vamos a enjuagarlo verdad un guacalito de morro un guacalito artesanal y con este guacalito vamos a vamos a tomar agua verdad para el que quiera no sé si los demás quieren yo sí porque esta agua es muy fresca muy pura muy cristalina así que vamos a hacer la muestra para que vean que no no tiene nada que haga daño ni nada de eso un guacalito de morro artesanal más con esto que es distintivo de nuestra cultura un guacalito de morro o jícara como les quieran conocer en otros lugares guau deliciosa agua la guita de los dioses oh my god this is delicious this is sweet water this is the real spring water not the one they selling up there right what they do in a filter yeah this is the right water we inviting you here this is the the agua real this is the agua que se llama cristal esta es la spring water pero aquí si es real oh my god oh my god se lo he visto bien se ve bien aquí mira no me esta es la oreja este es la oreja este es un artefacto que he utilizado bueno yo me acerque algo en nuestra terrestre este se supone que es un ojo si ese es un ojo no es que esta tiene la niña asi porque esta asi de perfil esta viendo asi que? que? tu camara esta limpia que de este aca por eso te digo que esta viendo hacia alla es como que a vos te toman una foto aqui todo te va a salir este ojo el otro no aqui esta es un lugar muy hermoso cálido por ahi tiene un tiene una como media pileta de agua y es muy hermoso el lugar muy bien amigos como les comentamos a un principio de este panorama tan bonito tan hermoso ya lo pudimos observar ya ustedes lo vieron y pues esperamos que les haya gustado este video pues si y yo quisiera saber la experiencia de los que no habian venido aca verdad por ejemplo este Fran no pues para mi parece un lugar hermoso porque no habia venido ninguna vez para ahi aparte de la caminada llegar aqui y ver esto es bonito si esta super chivo y Nelson que piensa Nelson de este lugar? pues para mi eh un lugar magico prácticamente pues magico osea se siente la vibra magica de los antepasados se siente que aqui fue lugar donde ellos habitaron y venian a a hacer sus dibujos rituales que sabemos va pero del lujo muy bien y el tio que dice? y el tio que dice? que experiencia tío? no pero aqui la experiencia pues es única creo de que necesitamos venir mas seguido para llevarnos una buena vibra porque practicamente eh nuestro planeta los tiene tantos lugares hermosos como este verdad? es de que nos invitamos de nuevo que hagamos el otro viaje y en realidad es algo preciosísimo muy bien verdad? y que estos son los lugares que tenemos que visitar siempre en lugar de irnos a a otras partes que no nos trae mucho beneficio esto es un beneficio para todos asi es muy bien amigos para todos aquellos que no conocen este lugar queda cerca de Metalillo a pocos kilómetros pero si es perteneciente a Huachapán esto es aca en Iztagapan verdad? asi es que para el que quiera venir a visitarlo pues este es un lugar hermoso que los espera con con todo esto verdad? con todo esto bien excelente si usted quiere venir a conocer aca cualquiera de ustedes puede contactarse con nosotros y pues podemos organizar algo para que ustedes también puedan venir a conocerlo y pues que también puedan disfrutar y ver con sus propios ojos lo que es esto esta bonito y en este momento los vamos a ir ya para la cascada a verla a disfrutar asi que no se pierdan de estos videos que van a estar bien emocionantes con Maneja Zavias ¡Woohoo! ¡Woohoo! hey hey i 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 ¡Suscríbete!